Hola, aquí estamos en Chihuahua y vengo a enseñarles mi talento. Mi interés en la pintura de autos empezó a la edad de 13 años, cuando yo acompañé a mi papá al taller de un amigo de mí. Allí es donde yo empecé a lijar y a barrer, y allí fue donde me gustó los trabajos que estaban haciendo ellos de los carros. Después de allí, empecé con esa pasión que me gustaba tanto, mirando los carros viejos, los carros antiguos, los carros modernos, y me dio una pasión para yo poder hacer esas clases de trabajo. Con el tiempo me metí más y más y más en diferentes talleres, talleres reconocidos en el sur de California, y ahora llegué a un nivel que estoy con los mejores de todo el mundo. Así es como empecé mi carrera y mi pasión por los autos exóticos, clásicos. Me acuerdo que a los 16 años, cuando empecé mi primer trabajo de paga, empecé haciendo carros exóticos y clásicos, y la mayoría de los carros eran muy reconocidos en la industria de automotriz. Y ahora ya salgo en la tele, ya salgo en revistas, ya salgo en internet en todos los Estados Unidos, y ahora mi meta es meterme a Latinoamérica. Ahí es donde yo voy ahora a enseñar mi talento. Y ahora salgo en la tele. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!